Que pasado de lanza Una conchinchilla No te pases de lanza Esta bien perro Y a lo que se ve en los interiores Vamos a ver si esta abierto Si, chequense Una combinación muy muy perra Y por ahí se alcanza a ver su bonito audio Vean nomas Si te avientas un buen viajecito con esto